Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Será hallado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerla cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus manos el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y en tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extenso Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Espero que también tú sientas lo mismo Que necesitas para vivir mis besos Te amo Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Te amo En tus beños ojos he encontrado ese brillo En tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y en tu alma me provoca algo que me asomusta Que me está trayendo y creo que es amor No encontraba la manera que has tenido este amor Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mi corazón Te amo y te amo y te amo y te voy a componer Te amo y te amo y te amo y te amo y te amo Para poder detenerme cada segundo Y te amo y te amo y te amo y te amo Fuerte la pausa para salvador Te amo y te amo y te amo y te amo